Buenas tardes, bienvenidos a Repar y Recicla. En este video estamos con este microondas con grill. Este lo encontramos en un momento tirado, subimos un video anterior que lo habíamos encontrado. Y el mismo tenía una falla que ahora les voy a mostrar cuando lo conecte. Verificamos en su momento en el video lo que es el cable de alimentación y demás. Así que estaba bien, estaba ok. Vamos a conectarlo. Escuchamos que hace ruido, sí. Enciende el display y todo, pero queda ahí, no se mueve más. Fíjense que suenan como los relays y no hace más que eso. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer y verificar es que en este tipo de artefactos siempre se termina pegando lo que es la parte de los botones. Puede que tenga algún problema en esa índole o puede que la placa tenga algún problema, algún tema de soldaduras frías y demás. Vemos que no enciende ni luz ni nada. Está un poco oxidado, sí. Es cuestión de hacerle limpieza total a este aparato. Ya que lo encontramos tirado en la basura. Es una lástima porque bueno, al menos enciende, se ve que tiene alimentación la placa. Lo que vamos a hacer es retirar primero los tornijitos para desplazar la plaqueta hacia afuera. Y luego vamos a verificar todo lo que es cableado y demás que corresponda para ver a ver si podemos hacerlo revivir o no. Obviamente tenemos que verificar también todo lo que es los cables o los sensores que tenemos en todo este artefacto. En el caso de que nos sirva, que no podamos encontrar la vuelta y demás, sí nos sirve como para hacer reciclaje de todas las piezas. Como tenemos varios motores, transformadores y demás. Estos trafos recuerden que de los microondas se pueden hacer soldadoras y demás. Y bueno, tenemos muchos switch, fuente de alimentación y varias cosas demás que podemos utilizar. Ya retiramos los dos tornillitos. Les voy a mostrar ahora los tornillos que sacamos. Estos dos de acá. Apagamos, obviamente, lo que es el artefacto, sí. Bueno, ya sacamos lo que son los tornillitos y demás. Vamos a desprender ahora sí todo lo que son el cableado, sí. Cada uno con su ficha. Ya lo tenemos grabado, así que... Obviamente no vamos a necesitar hacer diagrama ni nada. O sea que cada uno de los colores se ven correctamente, ¿sí? Cualquier cosita ustedes para guiarse, les sacan una foto directamente y ya les quedaría el circuito armado como para que lo tengan en cuenta. Vamos a retirar todo el cableado y vamos ya a dejar libre la placa para verificar. A ver qué es lo que tiene o si tiene alguna falla o algún problema. Bueno, ya retiramos la placa. Acá la tenemos. Yo estoy en duda con este tema acá. Justamente. Esto me preocupa. O sea que puede que o haya quedado flojo. Por eso hay que verificar bien. O puede que la placa se haya pegado. De este lado. Como nos ha pasado en otro microondas. Que desarmamos y verificamos también. Vamos a sacar la placa, que es lo que más quiero. Para verificar. A ver si esta tiene alguna soldadura fría. Además. Para eso sacamos tornillito por tornillito y ya dejamos la placa hacia afuera. Retiramos los tornillitos. La placa la vamos a levantar así de esta forma. Lo que queremos verificar es que no tengamos soldaduras frías. ¿A qué le llamamos soldaduras frías? Vamos a buscar alguna. A ver si encontramos en esta placa. Soldadura fría le llamamos cuando. Lo que es la soldadura de fábrica. Se le hace una oriola alrededor. Y esta en la cual quedaría. Floja y nos traería problemas de funcionamiento. Fíjense que acá. Justo donde estoy con el destornillador. Pareciera que tuviera una soldadura fría. No se nota muy bien. Pero. Pareciera que hubiera alguna. ¿Sí? Fíjense acá. Acá tenemos una. No sé si se llega a notar. Tiene como una oriola alrededor. Esta. Miren. Justamente la que estoy tapando. Tiene como una oriola alrededor. Ahí está. A ver si está viendo. Eso es una soldadura fría. ¿Sí? Esto puede dificultar el funcionamiento de este artefacto. Si seguimos buscando. Obviamente podemos llegar a encontrar alguna otra más. Que perjudique. Como esta en este caso. Ahora les voy a mostrar. Fíjense donde tenemos. Justamente apuntando con el destornillador. Lo tenemos ahí. Acá tenemos otra soldadura fría. Justo en ese. Así que ya tenemos. Encontramos dos. Dos soldadoras frías. Tenemos una acá. Y otra posicionada por esta zona. ¿Sí? En este caso. En este. También lo que vamos a verificar. Obviamente. Es el tema de capacitores. Que no estén inflados. Que no estén hinchados los capacitores. Fíjense que. Acá me está mostrando. Justamente tiene. Este tipo de vela. Y es como que está. Más ancha. Hacia el costado. Puede que algún diodo. Estén corto también. Verificamos todo lo que tengamos. ¿Sí? Los diodos. Ya los mostramos. Cómo verificarlos. Verificamos que no tengamos. Ningún problema. De temperatura. En la placa. Que no esté marrón. Ni negra. En algún lado. Y si las soldadoras frías. Y demás. Vamos a repasar un poquitito. Y después vamos a hacer la prueba. A ver si. Esto enciende nuevamente. Y empieza a funcionar. Pero bueno. Ya les estuve explicando. Más o menos. Cómo hay que encarar la falla. Obviamente. Lo próximo será. En otro video. Bueno gente. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse. Darle me gusta. Comentar. Activar la campanita de notificaciones. Bueno. Tenemos un quilombito. Que reparar. En este hornovil. Nos vemos en el próximo video. De reparar el reciclo. Gracias. Gracias. Gracias.